Muy buenas pepinotes, estamos otra vez en Hearthstone y vamos a ver la pelea de taberna de esta semana Le he echado un vistazo así por encima y no hay que crear mazo ni nada de eso Y os la voy a mostrar, venga, vamos a ello Aunque en el título veréis más o menos de qué va y por la miniatura Pero bueno, siempre me gusta decir, vamos a ello, os la voy a enseñar, ya sabéis, lo típico Vale Ídolos de Azeroth Esta es la carta de fluida, si no recuerdo mal ¿Alguna vez has sacado un hechizo cuando en realidad necesitabas un epirro nunca más? Nuestro mazo tendrá 30 ídolos del cuervo, así que podrás sacar justo lo que necesitas Celita Que se viene una pelea de taberna a random ratos Vale La mejor clase casi siempre suele ser el brujo porque puede robar cartas, pero No sabía yo qué decir, eh Venga, vamos a coger el brujo por lo que os he dicho de robar cartas, pero Tampoco Hay ahí, eh Porque vamos a tener cartas de sobra, porque las vamos a ir generando Pero también depende, no van a costar menos las cartas que nos salgan Es decir, no es como un portal inestable, pero sí vamos a elegir entre esbirro y hechizo Supongo que al principio habrá que elegir esbirros Hasta que en algún momento necesitemos algún hechizo, pero vamos, casi siempre van a ser esbirros Y recordar que hay que elegir entre lo que salga de los tres descubres Bueno, es descubrir, así que entre las tres cartas que salgan habrá que elegir la mejor Venga, vamos a ello El Haster El Haster El Haster no va a joder La verdad es que una de las mejores opciones también suele ser el Haster Porque si no te sale nada, pegas un tirito de dos y vas bajando la vida ¿Eso o curación? Venga, vamos a ver Vale Pues son todas un poquito malas En especial el turno uno ese El dragón no está mal del todo, es un 6-4 Pero necesitaría un culo más alto Así que vamos a quedarnos plan Que el turno tres no está mal Un 2-4, tiene un buen culo Y aparte el efecto se lo va a querer quitar sí o sí Vale, elegir al perro Esto es muy random, eh No me llega a convencer demasiado tanto random Porque entonces depende más de lo que le salga en el descubre También influye en la carta que tú cojas Pero si te tocan cosas chetísimas siempre ¿En serio? Lo mejor que había era un juego de auto para coger Bueno, vaya él Vale Desvuelve este perro a la mano Destruye el perro aleatorio Son malísimas, eh Me voy a coger esta por lanzarla ahora Y al turno siguiente voy a hacer Brand Más que nada porque traerlo con el fuego Y el ídolo no me hace falta Ya que al turno siguiente pues tengo Brand Prefiero llenar la mesa de perro, vale Tener respuestas Porque él luego si me saca un bicho tocho Entonces yo uso uno de mis ídolos Para intentar buscar una solución en un hechizo Así que vamos a intentar hacerlo así Vale, a ver Vale, he usado el segundo ídolo Supongo que ir a cabeza Porque tiene alma de Hunter Porque no le perdería un punto de daño también Aparte Vale Yo intercambio porque me sale favorable El intercambio y mi bicho sigue vivo Y ahora él tendrá que buscar una respuesta Porque lo mismo Creo que le ha dado todo buscar el perro Así que o saco un el perro de coste 3 recente O intenta buscar una solución en un hechizo Aunque a saber también que perro se ha cogido Hay que tener bastante cuidado con eso Así que el turno siguiente Elegiré un espierro, un hechizo Bueno, también depende de lo que saque O de lo que haga Pero necesito algún hechicito quizás Para intentar tener algún tipo de respuesta Aunque los bichos también son respuesta Contra los bichos Pero no sé Me siento más seguro con un hechizo Creo que lo estoy usando todo Para coger el perro O sea, es que tampoco te dije que elige No te dice Pues sí te lo dice Que elige un esbirro No, no te lo dice Que elige de las dos cosas Ahora, vamos a pillar el perro primero Vale, yo creo que este Aunque no me fío ni un pelo Bueno, tampoco tiene grandes masivos Por si acaso tiene el que hace 5 y 2 a los de al lado Lo vamos a poner a este lado Lo voy a sacar ya por tener presencia Pero antes de nada Vamos a elegir un hechizo Vale, yo creo que va a ser este Mejor que el destruya a todos Sí, vamos a coger este Y con esto Vamos a hacerle 2 puntos de daño Pues tenemos a Brand Ahora si nos saca un bicho molesto Como una trituradora O cualquier cosa de esas Pues tenemos la descarga de sombras Y lo he puesto a este bicho Lo he puesto a este lado Lo he puesto a este lado Pues si tiene eso Que hace 5 puntos de daño Y 2 a los de al lado Vale, de momento tenemos Con esto daño suficiente Para matarle Así que tenemos que gastar 2 mana Vamos a buscar el esbirro Voy a coger este mejor Porque este Me voy a descartar De 2 cartas Sí o sí Porque no tengo forma De sacarlo Al menos al final Vamos a coger este Porque es menos arriesgado Y vamos a descubrir un hechizo Por un mana, eh Voy a cogerla Me da igual robar Más o menos Porque tengo mi poder de héroe Y que vamos a coger Mejor las llamas infernales Vamos a silenciarle Porque ya empiezan Los bien jugados Vamos a A ver si llenan A la mesa Y le hacemos Las llamas infernales Y si no Pues bueno Tenemos a este bicho tocho Que le va a molestar bastante Luego que no está jugando Nada Juega el dragón ese Y Esta carta Es que Que no te diga Si coges Entre el bicho O lo otro Es que es 100% rando No sabes Si ha cogido Si ha cogido Un hechizo Si ha cogido Un perro Vale Un secretito Y tirito Vale Vamos a atacarle Para ver que es El oso No es el oso Vale Tampoco la congelante Ni una explosiva Así que son las serpientes Son el Le hace 4 puntos de daño Al bicho que saque Vale Vamos a buscar un espirro Oh este es bastante bueno Este es bastante bueno Vale Vamos a sacar esto Para activar su secreto Me imaginaba que era ese secreto Por eso no No he jugado esta carta Vale Porque me imaginaba Que iba a ser la de 4 Y no quiero que me limpie El pirro gratis Además este pirro Es bastante molesto No se porque no se juega Así tanto Es un 4x4 Y es un bicho Que se tiene que quitar Si o si Vale Tenía un multishot Y al turno siguiente Tenemos el mana justo Para poder Implorar al bicho Y yo creo que es Lo que vamos a hacer Quizás tendríamos Buscar más respuestas Pero bueno Al tener tanto mana Puedo buscarlas En el acto Este bicho Se lo va a tener que quitar Si o si Así que al menos Que le haya salido Un matar Oh Que putada La puta roca Esta es una putada Pero bien grande Porque me va a llenar La mesa Que asco De piedra Menos mal que la voy a matar Ahora Y encima le sale El cochino Para matarme a Brand Ha tenido ahí Un rato de suerte El amigo Vale La jugada Absoluta Va a ser ahí Vamos a buscar La de pirro Que estamos Un poquito Faltos Esto no me sirve Para nada Así que Prefiero esto Vale Otro de estos No estaría mal Pero un cazador Pero un cazador De fieras Por lo que le puedo Haber salido Tampoco Y sería una buena respuesta Para cualquier Doctor Boone O cualquier cosa De esas Vale Vamos a intercambiar Aquí Vamos a buscar Un chito Ahora Vale Vamos a quedar Otro de estos Y vamos a jugar Esbirro Hermanos Ha buscado Otro Esbirro Yo creo El recombulador Y venga El recombulador Básicamente Por si suelto El cazador De fieras Joder macho Te está tocando Dios mío Te está saliendo Todo perfect Ven conmigo Es todo El recombulador Porque lanzo este Luego lo recombulo Y entonces Me puede salir Algo mejor Que un 4-2 Pero que putada Dios mío Le ha salido Perfecto Le ha salido La piedra esa Y luego Lo de los hechizos Vale Esto va a ir Directo aquí Vamos a buscar Un demonio Por si acaso Es una Congelante Dios mío Digo Congelante Una explosiva Pues lo hemos hecho De puta madre Nos ha salido Pero de puto lujo Menos mal Porque Estaban saliendo Cosas bastante buenas Entre la piedra Y eso Ahí Ha tenido Buenas jugadas Pero La explosiva Esa Me imagina Que era una explosiva Y en cuanto lo he visto He dicho Por favor Que me salga Un demonio Del descubre Ha salido Malganis Hasta luego Vale Bien Bien No está mal Esta partida Usando un sobre La veremos Luego al final El sobrecillo Vamos a echar otra más Vale A ver Que podemos coger El flujo No me desagrada La verdad Porque tiene Hechizos Bastante decentes Y pierros También Más o menos Decentes Porque suelen salir Pierros De tu clase Vale Sacerdote El maguete Paladín Es que está más fuerte Si es de secreto Echamán Yo creo que el guerrero No Es que el brujo Es el que Hay que mal El guerrero Mismo Yo creo que el druida Es el que tiene Los espirros Más De clase Más fuertes Me parece El guerrero Ni fu ni fa El mago Está más enfocado A tus hechizos Y a mecha El guerrero Más a furia Yo creo que el más Así estándar Es el hunter En cuanto al guerrero Y el druida Que no tiene así Un tipo de temática De ser mecha O bestia Más o menos El El guard lo bueno Tiene cartas buenas Lo único que Generalmente Las cartas buenas Suelen ser perjudiciales Me refiero al guerrero Vale La estatua Esta no nos va a servir De nada Y yo creo que Illidan Si Básicamente Porque si A ver Los suyos Serían que darme Un turno o 4 Pero es que Illidan Podría llegar a sacar Partido Más o menos Ya que Nos va a tocar Siempre un coste 1 Podríamos Pero es que Es una jugada Demasiado Me va a quedar El mecha Mejor Es que Illidan Depende ya Lo sacas En turno 6 Depende De que no te lo mate Con cualquier cosa Que tenga en la mesa Y si quieres sacarle Partido Que sea turno 7 Sacar eso Y luego Lanzar una cosa De estas Y es demasiados Turnos altos Y prefiero tener Un turno 4 Que es decente O que le de una pieza Y al menos Tenemos aquí Un turno 4 Que es un 4-5 Que es de los mejores Turnos 4 Es mejor el Yeti normal Pero bueno Venga Vamos a seguir Buscando el Pierro Vale El de copiar El poder Me da un poquito Igual Y La acaparador del botín Tampoco me convence Demasiado Pero bueno Por jugar una carta Al turno siguiente Más Es que no me convence Nada La acaparador del botín Porque robar una carta No me sirve de demasiado Y esto Si puse Por 3 manás Todavía Bueno Que le vamos a hacer Vamos a coger El acaparador Vale Y aquí el capatá El capatá Por cualquier cosa Que nos pueda soltar Este punto de daño Que hace el capatá Nos puede venir muy bien O también Parece que sea Un bicho No Eso no lo iba a ganar Era evidente Porque no hay Pierros Tenemos lo mismo Vale Ahora yo Le respondo Con esto Con el acaparador Y soltando Vamos a buscar Más el pierro Esto es molesto Pero Esto sorprende más Robar no me interesa Como te he dicho Así que vamos a soltarle El acaparador Vale Lo puedo limpiar Con un capatá Con él Se le ha tocado Entonces estoy Un poquito jodido Si le toca algo Para hacer un punto de daño Por eso no me convencía Demasiado a ese pierro Pero bueno Es lo que hay Joder Puto cochino Del poder Bueno No pasa nada Soltemos el Yeti Que para algo Lo hemos cogido Ahora si que hacemos Traebo favorable Y si nos saca Algo así Tocho Pues bueno Tenemos el lobete Y el capataz Vale Vamos a usar El capataz Mejor para matarle Vale Mejor que usar El lobo Y vamos a seguir Buscando el Birdo Mira esto Podría no estar mal Turno 6 Al turno siguiente No me vendía mal Curar al Yeti Quizás tampoco Me venga mal Por eso Por eso de que Mantendría la mesa El Yeti Vale Vamos a coger esta Mejor Por el tema De que cura Vamos a pillar Otro El gueto Estala Y Me hechizo Por si acaso Vale Vamos a quedarnos La ira Si no me llega a matar El 4-2 Que quizás Lo pueda matar O no Pues bueno Soltamos esta Curamos al Yeti Y lo tenemos ahí Todavía con vida Y aquí Las dos opciones Que había dado El orador del chino Estala Pero no sé Es que el orador del chino Prefiero Sé que me da tiempo Pero es que Esta vez funciona Seguramente Hombre Gracias Este Este bicho Antes se usaba mucho Pero porque Podías elegir a quien Es decir Funcionaba casi Como un silencio Antes en la beta Tú elegías a quien Hacías el efecto Vale Si Te salió un Ragnaros Pues Convertirlo en un 5-5 Te daba igual Vale Ningún problema Vamos a hacerlo así Procuramos Y necesitaré Un hechizo Decente Vale Hacer 3 o 4 puntos De daño No sé si quedarme Con 3 o con 4 Me voy a quedarme Esto Mejor Vale De momento Tenemos mesa Al menos que le haya tocado Una camorra De una de las Otras Y haber Y haber usado Y haber usado Y haber usado la ira interna Luego Pero bueno Prefiero no perder Mucha vida Vamos a seguir buscando Los pierros O este es muy bueno Vale Soltamos aquí un camión Y vamos a buscar Y vamos a buscar otro Vamos a coger el maestro cervecero joven Por si acaso esta sobrevive Poder devolverla Y si no pues devolver a este Que no nos va a venir mal Mejor que el oso Le vamos a sacar más partido Quizás si tendré que usar Los dos hechizos que tengo El limpiar Y a ver Joder macho Me vas a matar Solo con las bombas Pues no puedo perder vidas Porque tengo 20 daño aquí O quizás si Porque luego me podría curar A ver Espera Vamos a ver Cuanto daño tenemos De todas formas Esto da más 2 O sea Sería 9 Tenemos bastante daño Yo creo que voy a soltar Este pierro Porque es muy molesto Y que se ocupe el de Radear Ya que tenemos la mesa Vamos a buscar más el pierro Yo creo que va a ser Este por el hecho De que nos dé una carta Y vamos a meterle presión Porque hay de Radear tanto Le metemos presión Si tiene una camorra Estamos en la mierda Pero bueno Tenemos mucho daño Al turno siguiente Un montón Devolvemos el capataz Tenemos esto Esto El lobo Muere Aunque me consiga limpiar El pierro Muere Estará buscando soluciones Con hechizos Pero me da a mi Que el down este Te va a joder Lo podría haber hecho mejor En turnos anteriores Y quizás se hubiese ganado antes Pero bueno Al menos hemos ganado Creo Aunque depende Si le da una idea interna Por ejemplo Y pasa por aquí Me limpia esto Y muere igual Como no Porque tiene esto Tendría que Radear aquí 7-9 Pues me temo que ha perdido Amigo El hijo de la muerte Pues no hay más pepinotes Jugaría más partidas Pero yo creo que está ya visto La taberna De que va El ídolo Coges los birros Y los hechizos Que más te convengan Un poquito random También hay que pensar un poco Vale Aunque sea random El descubre Pero tienes que pensar Entre las tres opciones Que te dan Y yo creo que Con dos partiditas Dos victorias Pues yo creo que vale Vamos a abrir el sobre A ver cuánto polvito Nos dan Tenemos Mirad nuestro oro Tenemos bastante oro Vale Un montón de apasionante polvo Como siempre Y nada A ver si No sé cuándo saldrá la expansión Pero bueno Tenemos aquí para abrir Podría abrir unos 30 y pico sobres También soy un poco tonto Y podría haber jugado A druida o cazador Y me hubiese hecho la misión Pero bueno Es lo que hay No he caído ni yo Buenas pepinotes Espero que os haya gustado Esta taberna No es muy Apasionante Iba a decir Pero bueno No es de las más divertidas Que han llegado a sacar Porque es muy No sé Yo lo veo que es muy random Esta taberna Ponedme en los comentarios Que os parece a vosotros La taberna Y nada más Ya sabéis Dadle like a favoritos Que me ayudan mucho A expandirme Lo que digo siempre Y nos vemos en el siguiente episodio Chao pepinos